Música Porque el parque y el salón es lindo Entonces estaba muy feito, pero ahora está bonito Quiero el parque, el baladero, el avioncito y el salón Y las mesas y las sillas y todo A mí me gusta mucho el baladero y el parque Porque es precioso Jugamos y también hacemos tareas Esto es una motivación para todos los padres de familia Para que dejen estudiando los niños en este sector Tenemos la dificultad que siempre quieren desplazarse a la calle de los estudiantes A otras instituciones de la zona oriente y centro de Bucaramanga Donde ya no tenemos cupo Esto tiene que alentar a los papás A saber que tienen una educación con calidad Con espacios importantes para que sus niños se puedan integrar Puedan desarrollar muchas habilidades Junto con los profesores que también son de alta calidad En nombre de la comunidad educativa no me queda otra cosa que decirle Gracias señor alcalde Gracias por trabajar por el norte Gracias por querer tanto a los niños del norte Gracias por hacer tantas cosas por la educación de Bucaramanga Que jamás en la historia una alcaldía había hecho Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina